Hay descontento en Polonia y Bulgaria por el corte del gas ruso, por la negativa de pagar el suministro en rublos a las arcas de Vladimir Putin. La Unión Europea rechaza el corte por parte de Rusia y exhortan a revisar los contratos e imponer más sanciones al Kremlin. Alemania dice que para levantar las sanciones a Rusia se deben de llegar al cumplimiento de los acuerdos de Minsk. Más de 100 personas fueron evacuadas de las zonas en combate en la planta en la acería de Avsostal en Ucrania, tras un corredor humanitario logrado por las derogaciones de paz de Ucrania y Rusia. Fue herido en combate en Kargiv, el jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército de Rusia, Valery Gerasimov. Informe de The Times Dice que Rusia estaría buscando entrar en Ucrania desde el oeste por Moldavia, lo que se supondría una inminente confrontación entre Rusia y las fuerzas moldavas. Rusia deja claro que los países que envían armas a Ucrania hacen parte del conflicto. Los invitamos a que se queden al contexto de las noticias y aquí está la información en Noticias de Última Hora. Noticias de Última Hora Se conocen las últimas horas que 100 mujeres y en los que también se cuentan niños fueron evacuados desde la planta de Avsostal, la planta, la acería más importante del puerto de Mariupol, donde permanecían con las fuerzas ucranianas civiles que se encontraron allí resguardando sus vidas del ejército ruso que rodea la planta siderúrgica, como le decimos, localizada en uno de los puertos más importantes, Mariupol. Y esto gracias a los acuerdos entre las delegaciones de paz que pudieron sacar a los civiles que llevaban más de un mes en esta zona, en los túneles de la acería, donde se concentran tropas ucranianas que se resisten a deponer las armas a los rusos. Fueron llevados a Saporizhia por personal de la Cruz Roja. Horas después, continuaron los enfrentamientos entre el ejército ucraniano y el ejército ruso y también los medios internacionales. Están reseñando que el jefe del Estado Mayor del ejército ruso fue herido en combate. Estamos hablando del general Barely Kerasimov, que está al frente de varios comandos inspeccionando el avance de las tropas rusas en el este de Ucrania y la retirada de los batallones de las principales ciudades ucranianas. Se está reportando que la herida fue en un enfrentamiento con las fuerzas ucranianas. Específicamente sucedió en Izium, en Karbiv, en el noreste de Ucrania, y ya fue retirado de la zona para ser atendido por los galeros rusos. Se conoce que el impacto habría sido en el tercio superior de la pierna derecha, sin peligro para su vida. Se habla que en el suceso, un jefe del ejército, Andrei Simonov, fue abatido en Karbiv por las fuerzas ucranianas. De otro lado, mucha atención porque Hispan TV titula que Rusia está dejando en claro el siguiente mensaje a Occidente, que los países que envían armas a Ucrania son parte del conflicto. El gobierno ruso en las últimas horas acusó al Occidente de participar en el conflicto de Ucrania al entregar armas a Kiev durante la operación militar rusa o invasión, como lo catalogan los países de Occidente. Al enviar armamento a Ucrania, se convierten en países occidentales en parte del conflicto, manifestó el presidente de la UMA rusa, Vyacheslav Boludín. En el comunicado que fue emitido este lunes en Telegram, el funcionario dejó en claro que todos los países occidentales que equipan a Ucrania con armas deben ser llevados ante la justicia como criminales de guerra, ya que están arrastrando al mundo a una catástrofe. Además, puso de relieve que la medida de una serie de países europeos encabezados por la Alemania puede causar problemas para sus pueblos. Se refiere a las sanciones. Es más, Boludín criticó a Occidente por no tomar las medidas necesarias para proteger a los habitantes del Donbass en el este de Ucrania durante los ocho años del conflicto. Tal como lo ha informado el diario Político, el gobierno alemán tiene previsto entregar tanques antiaéreos a Ucrania luego de enfrentar una fuerte presión por parte de otros países occidentales. Y a su vez, desde el Kremlin, están diciendo que Occidente pone en riesgo su propia seguridad al entregar ingentes suministros de armas a Ucrania. Y advierte que de esta forma los países occidentales están echando leña al fuego del conflicto, de lo que tendrá repercusiones trágicas. Es la advertencia que está haciendo Rusia a los países de Occidente. De otra parte, como ustedes saben, Polonia y Bulgaria les ha sido cortado el suministro de gas en las últimas horas por parte de Rusia. Esto, pues, la respuesta a la negativa de pagar el suministro en rubros y por quedar bien con las sanciones acorde a lo que pide el demócrata de la Casa Blanca y la Unión Europea. Pues bien, ya se han escuchado voces que protestan en estos países por la falta de gas. Hablamos de Polonia y Bulgaria. Bien, desde el interior de Bulgaria están instando al propio gobierno a sentarse con Rusia a negociar nuevamente por el suministro y evitar que sufra el pueblo búlgaro. Y de todas formas pagar con los rubros, como lo está pidiendo Rusia. Por el lado italiano se sabe que van a negociar con Vladimir Putin. Por parte, por ejemplo, de la República Checa han decidido que no lo van a pagar en rubros y han decidido buscar nuevas alternativas, lo que se enfrentarían al corte del gas. También por parte de Gazprom, que es la empresa encargada de la distribución del gas hacia Europa. Lo que se nota alrededor de la Unión Europea, que profesa la Presidenta de la Comisión Europea, en torno a las naciones que sancionan a Rusia, que están prácticamente unidas, es que hay un fraccionamiento por el tema del embargo del petróleo ruso y enfrentar esta problemática que se deduce en una fuerte inflación y altos costos para los precios de los combustibles. Y altos costos para los precios de los combustibles, ya que como ustedes saben, el gas de ser exportado desde Estados Unidos tendría un incremento de un 40% y este sería un golpe bastante fuerte para los bolsillos de los europeos. Para nadie es un secreto que mientras se siga enviando armas y evitando que la guerra de Rusia y Ucrania tenga un final pronto, las naciones que han sancionado a Rusia ya comienzan a sopesar las consecuencias de las mismas y a abatirse en medio de una posible recesión para las economías. Ni decir la inflación como se viene disparando en abril desde la Unión Europea y sin rastros de que la guerra económica pare y mucho menos la operación militar o invasión rusa en Ucrania. Rusia cortará el gas si fuera necesario para aquellas naciones que se adhieran a los nuevos pagos en rublos al gobierno de Rusia y que se nieguen. ¿Y qué tal? Parece que la ciudadanía de estos países están comenzando a sentir que la posición que han adoptado sus gobernantes no fue la mejor en apoyar las sanciones contra el Kremlin y es lo que está pidiendo Rusia. Es que los países que quieran comprar el gas deben de abrir dos cuentas, una con la que pagan en euros y la otra con la que convierten a rublos para hacer la cancelación de los contratos gasíferos a Gazprom. Pero para estar de acuerdo a las sanciones y para mostrar una imagen de que están en consonancia con Occidente, pues deciden pagar solamente en rublos. En estos momentos hay manifestaciones que están en desacuerdo en que se puedan quedar sin el gas ruso. Por lo menos la prensa internacional está reseñando que en Polonia podría haber municipios enteros que se pudieron haber quedado sin el gas ruso que es primordial para la calefacción de los hogares, encender el aire, calentar el agua. Y bueno, para Morevia aquí ha dicho que le den espera y que está buscando nuevas opciones para poder llevar el gas a Polonia. Pero escuchen este dato curioso. Resulta que Polonia está plantado en que no le va a comprar gas a Rusia. Pero escuchen bien, Polonia por debajo de cuerda le está comprando como una especie de reventa el gas licuado a Alemania. Lo lleva a Polonia. Es decir, los euros de Polonia siempre le van a llegar a las arcas de los rusos. Así Moravia aquí quiera hacer ver ante la Unión Europea como un país que está en contra del consumo del gas ruso. Y lo dicen los expertos. Ellos quieren hacer parecer que son fuertes y que están en consonancia con las sanciones de Occidente. Y según los expertos, el que está llevando la peor parte es Bulgaria. Pues según varios medios locales están advirtiendo al gobierno nacional que no se puede continuar así y que necesitan sentarse a dialogar con la empresa Gazprom. Y de no llegarse a una concertación rápida con la empresa rusa, simplemente el país y las empresas van a llevar la peor parte y el principal perjudicado sería el pueblo. Pues sin gas, imagínense en el estilo de vida que puede esperarle a los búlgaros. O bueno, poco o la mucha energía que llegaría de otra fuente sería muy reducida ya que los altos costos privarían a muchos búlgaros de poder cancelar las facturas que estarían por los cielos y la inflación azotando a los hogares europeos. Pues es muy difícil vivir sin gas, sin electricidad. ¿Cómo podrían cocinar la comida a las familias? Es un panorama bastante difícil el que se viene para los países que están apáticos al pago de los rublos del suministro de gas a Rusia. De otro lado, mucha atención porque según TAS, los ministros de Energía de la Unión Europea han condenado la suspensión del suministro de gas ruso a Polonia y a Bulgaria tras la negativa de pagar estos países el gas en rublo. Dijo la ministra de Transición Económica de Francia, Bárbara Pompili, en una rueda de prensa tras la reunión de ministros de Bruselas el lunes. Durante la reunión de hoy, el ministro reiteró la solidaridad de todos los países de la Unión Europea frente a los nuevos desafíos. En primer lugar, definitivamente condenamos la decisión unilateral de Gazprom de suspender el suministro de gas a Polonia y Bulgaria, dijo. Los representantes de todas las naciones de la Unión Europea manifestamos la necesidad de imponer sanciones y observar los términos de los contratos en euros, señaló el ministro. Todos los proveedores deben de cumplir con sus obligaciones contractuales, dijo. Con nuestros operadores y la Comisión Europea tenemos la intención de continuar el trabajo sobre un enfoque común de los pagos que estaría en línea con las sanciones y los contratos de la Unión Europea, tal como se concluyeron, enfatizó Pompili. La reunión que tuvo lugar este lunes hablaron temas del suministro de gas, mientras que continúa el trabajo de las sanciones contra la energía rusa en un sentido más amplio. Las discusiones continúan, pero se puede esperar información sobre ella en los próximos días, dijo el ministro cuando se le preguntó sobre las restricciones de la entrega del petróleo. La decisión unilateral de Rusia solo intensifica la necesidad de reducir las importaciones de combustibles fósiles de este país, dijo. Bien, ahora hablemos más de sanciones y trasladémonos a Alemania. En las últimas horas, el canciller alemán Olaf Scholz dijo que las sanciones a Rusia no se van a levantar y la única forma en que esto suceda es que se lleguen a los acuerdos de Minsk entre Rusia y Ucrania, declaraciones que fueron entregadas por el mandatario alemán a través del medio ZDF. Cito las palabras. No levantaremos las sanciones sin que Rusia alcance los acuerdos con Ucrania, dijo. Agregó el presidente ruso Vladimir Putin que deberían llegar a un acuerdo con Ucrania y esto no debería ser una paz impuesta, en la que Rusia dictará sus términos, señaló el canciller. Recordemos que Alemania no reconoce la reunificación de criminal con Rusia, o por lo menos eso fue lo que dijo el canciller alemán cuando se le hizo la pregunta respectiva. De otro lado, el mandatario Germano dijo en que Ucrania debería de proteger su soberanía y su libertad y agregó que Rusia no debería de ganar y no debería de perder. Y mucha atención porque según Hispan TV, en un informe del diario The Times, dice que fuerzas rusas buscarían entrar en Ucrania desde Moldavia. Así como le informó The Times, cita a fuentes militares ucranianas. Las fuerzas rusas tienen previsto avanzar con su operación especial en Ucrania desde un nuevo frente que sería Moldavia, lo que supondría un inminente ataque contra esta antigua república soviética. Según la fuente, la medida hace posible que las fuerzas rusas entren en el puerto de Odessa desde el oeste. Según el gobierno de Ucrania, dice que creen que el Kremlin ya tomó la decisión de atacar Moldavia y anunció una fuente informada al diario, destacando la importancia estratégica de la región para la misión rusa que cumple su segunda fase en Ucrania. Esto mientras el comandante ruso en funciones del Distrito Militar Central, Rustam Minekaev, dio a conocer que uno de los objetivos principales del ejército ruso es establecer el control total sobre el Donbass y el sur de Ucrania, que mejoraría el acceso ruso a la región de Transnitria, en Moldavia, donde según el funcionario hay casos de opresión contra la población rusa. A su vez, la inteligencia ucraniana también acusa a Rusia de estar preparando un conflicto con aviones de transporte Lushin 76 y posiblemente helicópteros en la región separatista de Transnitria, según el titular de Hispan TV. Llegamos a la parte final de nuestro video. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Si son nuevos, los invitamos a que se suscriban al canal, activen la campanita roja de notificaciones, nos dejan su comentario con mucho respeto en la cajita de respuestas, que es importantísimo para nosotros. Y si usted cree que tiene valor este contenido, nos acompaña con la manita arriba. Muchas gracias por su audiencia y Dios los bendiga.